Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día de este miércoles 24 de marzo. Se trata de la décima competencia del hipódromo de Gulf Street Park. Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G. Ahora, en la carrera del día en español, nosotros estamos analizando de miércoles a domingo las diferentes competencias seleccionadas por el Daily Racing Forum, la autoridad del hipismo en los Estados Unidos, que le da la oportunidad a ustedes de descargar totalmente gratis AirFormulator, el mejor programa de carreras para estas competencias. Saludos, Ramón. Un abrazo, Roberto, y un abrazo a todos los amigos que nos siguen a través de la plataforma de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Bienvenidos a otra carrera del día, ahora en nuestro idioma, ahora más fácil para ustedes, porque de paso tienen el Formulator y quienes quieran apostar en estas competencias, los invitamos a suscribirse a DRF Bets. Con el código DOUBLE pueden duplicar su primer depósito hasta $250. Ciertas condiciones y restricciones aplican, recuerden visitar DRF.com slash espanol, hacer clic en el enlace correspondiente y conocerán los métodos de pago y los requisitos para afiliarse a DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. ¿Quiénes presentan, por supuesto, la nómina de esta competencia? Como pueden ver, hasta 14 ejemplares inscritos, obviamente, incluyendo el número 13 y el número 14, que están como elegibles. Todo esto es en caso de existir algunos retiros en esta competencia, uno o ambos ejemplares entrarían en la misma. Destaca, como podemos decir, favoritos fríos, ¿no? En este caso, el número 10, City Magic, un ejemplar que será conducido por Emisael Jaramillo, entrenado por MyMaker. También Core Curriculum, un ejemplar que pertenece al establo de Tau Pleasure. Es el número 4, Especilea, número 4, un Tordillo, que es conducido o será conducido por Paco López. Podemos decir que entre esos se reparten el favoritismo según el Morning Line, pero el favoritismo llega a todos ustedes gracias a la parte favorita de nuestro programa, el análisis de Ramón Brito. Gracias, Roberto. Una competencia pareja es un maiden, es una carrera de reclamo, caballos valorados entre 30 y 35 mil dólares, y siendo la última carrera del programa de Boston Park en este caso, no deja de ser una carrera complicada para el acierto. Yo voy a indicar tres ejemplares, tratando de que entre estos tres esté el ganador de la prueba. Me gusta en primer término el número 4, Especial Lee, número 4, un hijo de Lee, nieto de Smart Strike, un caballo que viene de dos buenas carreras en grama. Es interesante notar cómo este caballo cambió radicalmente una vez que lo llevaron a correr a pista de grama. Sus dos primeras presentaciones fueron realmente desastrosas, ambas en pista de arena, pero una vez que regresó a la grama, reapareciendo además de un corto paro, este caballo lo hizo muy bien llegando tercero de Mixta Doncela. Mixta Doncela después ganó su vida agrupación, y en su más reciente un buen tercero detrás de Storm. Bueno, pienso yo que este caballo Especial Lee, número 4, tiene mucho que buscar en esta prueba. El número 11, Core Curriculum, número 11, caballo de la cuadra de Plecher, lleva la buena monta de Javier Castellano, por supuesto tratándose de una carrera en pista de grama. Uno de los mejores jinetes, sin duda alguna, es el venezolano Javier José Castellano. El caballo en sí es una incógnita porque corre por primera vez en pista de grama, pero no es menos cierto que Plecher es bastante cuidadoso con este tipo de ejemplares y con este tipo de situaciones. No lo va a llevar por gusto a la pista de grama. El caballo exhibe buena condición, y voy a insistir en esto, la incógnita con este Core Curriculum, número 11, es el hecho de correr por primera vez en esta superficie. Más allá de eso, es un caballo que por condición física puede obtener la victoria. Y un tercero en discordia, buscando las sorpresas de Great Us, número 6, un caballo hijo de Liam Smap, por cierto el padre de Colonel Liam, que ya ustedes vieron ganar el Munich Memorial el pasado fin de semana. Y este caballo en sus dos últimas presentaciones lo ha hecho bastante bien. El mismo caso de el ejemplar Special E, un caballo que había corrido en pista de arena, no lo había hecho del todo bien, lo llevan a la pista de grama, su primera carrera un buen segundo, su segunda carrera contra Girl Dad, llegó cuarto sin deslucir, quiere decir que este es otro caballo que se benefició con el cambio de superficie. Ángel Arroyo lo repite, y a manera de sorpresa es una buena alternativa en esta difícil competencia. En orden de preferencia, los números son 4, 11 y 6. 4, 11 y 6 para Ramón Brito, de nuevo les presentamos a ustedes la nómina de esta carrera, obviamente para el momento de hacer la grabación no tenemos la información de los ejemplares retirados, de suceder esto, de que alguna de nuestros indicados esté retirado, ustedes deberán hacer los respectivos ajustes en cuanto a su jugada. Yo me quedaré con los mismos números, simplemente en diferente orden. The Great Odds en número 6 para mí es el rival a vencer, buen puesto de pista, noten que este ejemplar viene de correr un maiden de 50 mil dólares, donde salió desde el puesto de pista número 12 en la súper incómoda milla y un 16 avos. Este puesto en esta distancia en Gulfstream Park en Grama es fatal, y fue capaz de finalizar cuarto no desluciendo, incluso estoy observando la repetición y Jeanette Arroyo tuvo que en los primeros metros quizás poner al ejemplar en carrera precisamente por eso, por el puesto de pista, y este esfuerzo extra le costó al final, notado, cansado, finalizó cuarto a cinco cuerpos. Ahora regresa a un evento de 35 mil dólares, puesto de pista número 6, el ejemplar se ha mantenido bien en los entrenamientos, podemos destacar dos ejercicios de 49 saltos para la media milla, simplemente manteniendo su forma Eddie Plissett Jr. con este ejemplar The Great Odds, un caballo que ha participado cinco veces, pero como bien lo decía Ramón, sus dos mejores carreras han sido las dos últimas precisamente en la superficie de Ramón. Además, es el número 6 y lo monta Ángel Arroyo. Ya ustedes saben la historia, esto tiene, esta es otra parte de esa historia, ¿por qué? Porque su rival es el número 4 y lo conduce Paco López. Entonces, aquellos que siguen nuestros programas saben de a qué me refiero. Especial Lee, yo lo he hablado en varias oportunidades, sobre todo con este semental Lee, que fue un gran corredor en pistas de arena, incluso creo que llegó a implantar récord en el Don, cuando el Don Hendick, se corría con el nombre de Don Hendick, carrera que ahora conocemos como la Pegasus World Cup y estuve analizando lo que ha sido la progenitura hasta el momento del ejemplar Lee. Por cierto, todo esto lo facilita el Formulator. Gracias al Formulator podemos tener acceso a estas estadísticas manteniéndonos en la carrera. No tenemos que ir ni a otro website, ni buscar un libro, no, está allí en el Formulator. Y hasta el momento ha producido el semental Lee 62 ganadores o 62 victorias, vamos a decirlo. De esas 62 victorias, 19 han sido caballos que han ganado en grama, en distancias intermedias o de aliento, como lo es en este caso. Creo que por eso, por la parte de lo que es semental, por la parte de pedigree, por la parte de sangre, no tendría ningún problema Special Lee número 4, además de llegar a la distancia, correr bien en esta superficie, como lo ha hecho en sus dos últimas salidas. Ramón también claramente les explicó, quizás él fue de un maiden de 16.000, subió a uno de 35.000 y no deslució, noten que incluso hasta en la jugada era pareja, a pesar de que el caballo estaba subido prácticamente el doble de agrupación y no deslució, corrió muy bien, Paco López, todos sabemos, y Ramón también ha hablado de esto, lo hemos dicho en nuestro programa, la efectividad en la última competencia de Golf Dream Park ha sido bastante buena, además la campaña que ha tenido Paco López hasta el momento, 90 victorias, es un número bastante considerable en un Championship donde sabemos participa la élite de los jinetes, por lo menos de la costa este, y hace equipo con James Cibeli, tienen 26% de 98, estamos hablando de 25 victorias cuando están en equipo, voy a cerrar con el número 11, el ejemplar Core Curriculum, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, yo creo que Top Pleasure no va a enviar este caballo a la grama sin haberlo probado, o si por lo menos tener una noción de que lo puede hacer mejor en comparación a su debut donde fue en Tampa Bay Downs, y el caballo, noten que el caballo no gustaba, porque el caballo pagaba 19 dólares por cada dólar de inversión, o sea, el caballo no gustaba en esa oportunidad en un Mane Special Way de 22 mil dólares saliendo del puesto de pista número uno, pero eso fue en Tampa Bay Downs, el caballo ha estado trabajando bien en eso fue en Tampa Bay Downs, el caballo ha estado trabajando bien en Palm Beach Downs, y creo que va a mejorar mucho, no sé si el caballo debido al puesto de pista y este nuevo experimento serán suficientes para lograr la victoria, pero es un caballo que tiene que ser incluido en cualquier combinación, además, Pledger tiene cuando pasa los ejemplares de Mane Special Way, de Mane en las últimas semanas, aquellos que quieran completar una superfecta pueden hacerlo con el favorito City Magic número 10, un ejemplar del establo de MyMaker, así que como pueden ver en pantalla, de nuevo, ahí aparecen nuestros picks para esta carrera del día de el miércoles 24 de marzo del 2021, todo esto a través de la plataforma de los cípicos de habla hispana de RF en español, Ramón Brito con la despedida. Sí, efectivamente, nosotros muy contentos de estar con ustedes llevándoles día a día precisamente una competencia específica presentada por Daily Racing Forum, la carrera del día en nuestro idioma con el aval además del Formulator y de DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Manténganse en sintonía del canal de YouTube de DRF en español, la casa de los cípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. Éxito para todos y será hasta una próxima carrera del día. Muchas gracias por la atención y les recuerdo seguir corriendo la milla extra. Hasta el próximo programa.